Para que los cartageneros y visitantes puedan optar por un plan diferente en estas temporadas de vacaciones, el grupo Puerto de Cartagena abrió el PORC OASI Eco Park. Básicamente la terminal de cruceros va a abrir por primera vez sus puertas para los cartageneros y visitantes de esta temporada turística en la ciudad, con el fin de que conozcan este espacio y puedan tener un contacto con la flora y fauna colombiana. Este es un espacio que realmente muestra la biodiversidad de nuestro país y quisimos hacer un piloto para revisar la respuesta de los cartageneros y los visitantes en esta temporada y quizá en un futuro volvernos un atractivo más de la ciudad de Cartagena. Es un espacio en el que contamos con más de 700 animales, de 60 especies aproximadamente, sobre todo aves y algunos mamíferos como monos, y es un espacio en el que nosotros estamos trabajando por la conservación, la reproducción, sobre todo de especies en aves en peligro de extinción, como lo son el titica besiblanca o el paujil piquiazul. Así que con esto no solamente queremos ofrecer un atractivo más en esta temporada, sino dar una oportunidad para que todos conozcan y se sensibilicen sobre la flora y fauna colombiana. El recorrido lo componen diferentes estaciones y en cada una de ellas los visitantes se pueden deleitar con especies como el oso hormiguero, titica besiblanca, gallito de roca, el ibis escarlata, el halcón y las guacamayas, entre otras. Esto está abierto a todos los cartageneros y visitantes de esta temporada. Estamos vendiendo las boletas a través de Tu Boleta. Va a tener un costo para los adultos de 22.500 pesos y para los niños de 17.000 pesos. Los niños menores de 3 años no pagan. Y queremos que todos vengan, queremos que todos vengan los días jueves, viernes y domingos, que son los días que vamos a estar abiertos a partir del 18 de julio hasta el 19 de agosto. El Grupo Puerto de Cartagena da la bienvenida a las familias cartageneras y les recuerda que este recorrido piloto será del 18 de julio al 19 de agosto a un precio cómodo para todos.